Muy contento en esta mañana, mi nombre es Alfredo Aspitia, espero poder volver a celebrar otro campeonato mundial de Argentina en este querido país. Yo soy ya más tico que argentino, en el año 78 celebré precisamente el campeonato frente a Radio Monumental, hoy estoy con mis hijos por acá también celebrando este triunfo argentino.